¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy VisteClerodien y he estado por aquí de vuelta en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo mi victoria número 100 Eh, sí, he conseguido 100 victorias en menos de una semana que ha salido el juego Estoy absolutamente enfermo Yo no me voy a cansar de decirlo en todos los vídeos Si queréis, lo digo en todos los vídeos, gente, estoy enfermo Es que es lo que hay No solamente tengo 100 victorias, sino que ahora mismo actualmente cuando estoy haciendo este vídeo Tengo 105 y pues sigo subiendo, ¿no? Ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo seguramente estaré en directo jugando a Fall Guys Haciéndome más victorias Así que nada, si queréis pasaros, gente, tenéis el link en la descripción para cuando terminéis el vídeo En la victoria número 100 me pasa una cosa, ¿vale? Bastante increíble, ¿vale? La cual vosotros, eh, a lo mejor no os ha pasado nunca y no vais a entender, ¿vale? Pero al final del vídeo os lo explicaré porque es algo bastante raro Y, eh, bueno, es algo que bastante gente pues seguramente se rayará muchísimo Pero sí, puede pasar eso Así que nada, gente, disfrutad del vídeo, disfrutad de mi victoria número 100 Seguiremos subiendo cada día a Fall Guys La verdad es que me está encantado el juego Tengo un montonazo de vídeos para subir Y nada, gente, dejar un like que se agradece mucho Dar al botón de suscribirse al canal que se agradece un montonazo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Oh, es que en detrás de mi partida Haciendo mis strat Vale ¿Cómo me caí, eh? Remontada, remontada ¿Se viene? Vale Tocho Primero ¿Cómo era? No, te creo Joder, qué mala suerte Let's go Nice Vale, yo voy a hacer eso, a ver si me sale Tienes cola Sí No me ha salido A ver, me he probado otra vez Ahí está Lo iré probando más veces, a ver No Joder, no me sale Es que hay uno verde que me está Sí, ya me pensé que me había quitado la cola Vale, vale Vale, vale Joder, hay mucha gente, tío Estoy intentando aquí, pero no me sale No sale No sale No, me la quitan Uno de mi equipo quitándome la cola Lo de siempre Es que me la quita y se la van a quitar ya, ¿sabes? Venga, a mí Hombre Vale, me voy a otro martillo No me dejan, tío No veo ningún Aquí hay un martillo solo Aquí, aquí Vale, vale, vale A ver No sé No, no, no me dejan Tío, va a salir entre la primera Nada, no me sale Nada, no me sale, tío No, no Me quedo la cola Vale, quedan 7 segundos ¡Hala! ¿Ganamos o qué? Sí Sí, pierdo los azules Vale Tierra Madre mía, qué locura No puede ser Madre, madre, madre Lo que viene Vale 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 ¿Cómo vas? Diego, creo Uf, esa fresa Somos 6, 6 y 5 A ver Los amarillos son 6 Los rojos son 6 Los azules son No Creo que los No sé No sé quiénes son 5 Creo que nosotros, eh Creo No lo sé Vale 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 Otro aquí Dorado Sí Let's go Vamos No pasa No pasa Por ahí arriba Vale 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 Voy al de arriba Otro más Ok Joder ¿Cómo han pillado eso? Tío Otro Voy a ir aquí Un dorado Ahí al fondo Lo van a pillar ellos ¿No? ¿Lo van a pillar? ¿No? ¿No? No No Tío Desde abajo No tenía potencia F F Ojo Eh Buenas Pablo Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos aquí Otro lado ahí Lo pillamos nosotros Ese Por favor Equipo Por favor Equipo Eh Mira No lo pillamos Lo he pillado yo Menos mal Vale 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 Muy bien Estamos aquí a tope Pillo este Mi compañero pilla el de arriba Buena Buena Bien equipo Bien Os veo ágiles Vale Este pilla este Y yo pillo este Vale increíble Vaya team Vaya team Vaya team Team play Envidiable Vale Pillo este Pillo este No están saliendo Todos aquí Madre de Dios Ok Vale Esto ya está ¿Otro Otro lado? Y Buena Vale 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 Tu pollo Abre la puerta Vale Vale La abre la bola Vale Vale Que buena Vamos 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 Vale Ok Voy muy pegado Con este Con este Eh Wey Puedo ir Menos pegado Tío No He ganado Buena Let's go Hemos ganado Hemos ganado Dos encima Hemos ganado Dos encima La victoria Número Mira Osea He ganado Esta gallina Pero yo también Hemos ganado Dos No entiendo Se puede ganar Dos en esta prueba Hugo Bueno se pueden ganar Literalmente Todas las personas De la lobby Si lo cogéis a la vez Claro Exacto Ah no sabía Exacto Y gente Mirad esto Espera Voy a poner Lo de los cofres Un poco más así Para que veáis la victoria Y veis que da Una corona Esto Esto lo he comentado Antes Que podíamos ganar Más de una persona En la corona Let's go Es que grande Esto GG Chat Como habéis podido ver Gente En la final Vale Cojo la corona Me pone ronda terminada Y Sale que ha ganado Otra persona Porque pasa esto Igualmente A mi me dan la corona Porque yo también he ganado Y es que En este juego En la prueba de la corona Vale Actualmente No se sabe si es un bug O si es Hecho así Aposta Pero si más de una persona Le dan al botón A coger a la corona A la vez Ganan Esa cantidad de personas Pueden llegar a ganar Hasta dos Tres Cuatro Cinco personas En la misma partida Si todo el mundo Le da al botón A la vez Vale Solamente sale En la pantalla principal Un ganador Vale En esta ocasión No salió yo Pero Yo por ejemplo Esta partida También la he ganado Vale Si yo la hubiese perdido Esta partida Saldría Como estarí viendo Eliminado Y básicamente Pues no me contaría Como victoria Pero Como habéis podido ver Anteriormente Me cuenta como victoria Lo cual Sinceramente No me esperaba Que me pasase Esto En la victoria Número 100 Sinceramente Porque Quería subir un vídeo Sobre esto Pero Un vídeo aparte Que no fuese La victoria 100 Pero bueno Ha pasado en la victoria 100 Así que nada Hemos ganado dos personas La victoria 100 Ahora si gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejad vuestra suscripción Que se agradece mucho Pasaros por el canal de Twitch Si queréis ver victorias en directo Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Chau chau